¿Qué es un ataque cerebrovascular aguda? ¿Qué es un ataque cerebrovascular aguda? ¿Qué es una marcha descoordinada en la cual el paciente no puede caminar bien? Todos estos síntomas se presentan de manera brusca y súbita, de un momento a otro, por lo cual para el paciente el horario y el momento de inicio es inconfundible. ¿Qué es un ataque cerebrovascular aguda? Frente a la sospecha del paciente cerebrovascular es una urgencia, entonces lo que tiene que hacer el paciente es no perder mayor tiempo, o los familiares en este caso, si es que están en compañía de alguien y acudir al servicio de urgencia más cercano. ¿Qué es un ataque cerebrovascular aguda? ¿Qué es un ataque cerebrovascular aguda? Gracias.